Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar. Bueno, para nosotros es una alegría y un orgullo mostrar hoy a la comunidad de Colón los nuevos equipamientos que se ha adquirido Centro Centana, Centro de Rehabilitación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, de mejorar las prestaciones que estamos brindando, de pensar siempre en el beneficio de las personas, son equipamientos que se están ocupando y que se están utilizando, ya que se vienen utilizando en otros centros del país, que son centros de referencia, y estamos convencidos que todo lo que sea innovación en los servicios van a atender a la calidad de vida y al mejoramiento de la persona. Así que para nosotros es un orgullo recibir al equipo de Modmi de Córdoba que viene a hacer la capacitación y que van a estar capacitando a todo el equipo de acá, del Centro de Rehabilitación. ¿Este equipo es el primero en la provincia? Sí, es el primero en la provincia. Tenemos el orgullo de que sea el primero en la provincia y por eso para nosotros también es muy importante porque realmente es una inversión que nosotros consideramos que va a ser en beneficio de toda la comunidad y que siempre pensando en la mejora de la calidad de vida. Y esto permite pensar directamente en la persona a la que se está atendiendo. Primero, muchas gracias por el Centro Santana por habernos recibido. Les comento, Modmi es una plataforma de rehabilitación virtual que utiliza tecnología de reconocimiento y detección de movimientos. Es decir, puedo detectar el cuerpo del paciente sin ser invasivo, o sea, sin tocar al paciente y represento a ese paciente en un entorno 100% lúdico. ¿A qué apuntamos con esto? La clave acá es la motivación. Es decir, motivar al paciente, darle no solo al paciente que se motive, sino también darle herramientas terapéuticas para los profesionales de la salud que están todo el tiempo trabajando, para que tengan más opciones para motivar al paciente y que este tema de la rehabilitación para el paciente sea algo que sea mucho más llevadero. Básicamente, el paciente va a ir jugando a juegos, a actividades lúdicas, va a ir pasando niveles y demás, pero cada juego y cada actividad lúdica está pensada con un objetivo terapéutico. Entonces, el objetivo acá es que el paciente juegue mientras se rehabilita. Esta plataforma está pensada para cualquier tipo de patologías, por ende, ahí ya los profesionales de la salud pueden emplearla para personas que han sufrido un ACV, personas amputadas, con distintos tipos de patologías o problemas. Y lo interesante de la plataforma es que todo el tiempo va evolucionando, todo el tiempo le vamos agregando nuevas funcionalidades y nuevos juegos para que esto sea algo, por así decirlo, a largo plazo, sea una herramienta que el centro de rehabilitación puede utilizar todo el tiempo que quiera. Y va alimentando los pacientes, que era grabado a los pacientes. Exactamente. Acá lo que se hace es un plan de rehabilitación por cada uno de los pacientes, cada paciente tiene su propia historia clínica, y lo interesante es que la plataforma además va registrando fotos y videos de cada paciente y todas las medidas, los ángulos a los que llegó, si hizo bien o mal las actividades, y todo eso se va registrando en una historia clínica digital. Entonces, todos los profesionales del centro de rehabilitación pueden utilizar la misma historia clínica, y acá le facilitamos mucho, le damos una herramienta para facilitar el trabajo a los profesionales que están todo el tiempo trabajando con pacientes y por ahí se les complica el hecho del registro de la información. Entonces, todo esto va registrado, toda la información está encriptada, y tiene información por cada uno de los pacientes en forma discriminada, digamos. Utilizando el mismo sistema que de pronto un videojuego. Exactamente, ese es el objetivo. Esto es como si fuese un videojuego, donde represento al paciente dentro del videojuego, pero lo interesante es que acá está la gran diferencia de utilizar videojuegos tradicionales con una plataforma de rehabilitación pensada. Es que justamente eso, esto está pensado para solucionar algún problema, pensado terapéuticamente. Entonces, te pongo un ejemplo, si vos jugás, tenés una lesión en el brazo, y ponés un juego de tenis, a lo mejor vas a realizar el movimiento para rehabilitarte, pero el paciente va a querer jugar al tenis, y por ahí se frustra si la actividad no está diseñada para eso. Todas las actividades acá están pensadas para que el paciente gane siempre, básicamente. Entonces, la plataforma automáticamente le va diciendo, bueno, dale un poquito más, le raste acá, intenta de nuevo, va motivando. Esta es la clave. La motivación es importante para cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Ha tenido buenos resultados este programa en otros lugares? Sí, sí. Bueno, yo hace más de tres años que uso Mod.me, pues soy el responsable de lo que es rehabilitación virtual en una clínica en Córdoba, Rita de Anchi, bueno, que es un centro especializado en rehabilitación neurológica. Nosotros trabajamos con pacientes internados donde hacen régimenes intensivos de rehabilitación, y además soy el kinesiólogo que trabaja en lo que es desarrollo de la plataforma, entonces tratamos de hacer el vínculo permanentemente con las instituciones, y recibir feedback de ellos, de, bueno, de cómo están pudiendo hacer uso de la plataforma, o si están necesitando actividades específicas o registros específicos, de acuerdo a las necesidades que tienen ellos con sus pacientes. Realmente, porque es muy amplio el espectro donde se puede, de aplicación de todo este sistema, es más, o sea, también capta o es aplicable a personas que están en silla de rueda, o sea, que es muy amplio el espectro. Y lo que queríamos destacar, que acá la directora lo va a destacar también del centro, es el trabajo en equipo. Nosotros, esto va a permitir que todo el equipo pueda trabajar, y que sea una herramienta más para poder hacerlo, y para poder llevar a cabo la rehabilitación. Sí, y de hecho, buenos días. Y de hecho, esto también surge de parte del equipo de trabajo de Centro Santa Ana, esta inquietud y la búsqueda, digamos, de nuevos recursos, ya que nosotros, como visión de la institución, queremos transformarnos en ser, digamos, referentes en la zona. Así que, bueno, toda esta innovación va a buscar que nosotros elevemos nuestra calidad, digamos, de atención en los servicios de rehabilitación. ¿Ya lo han puesto en trabajo? Sí, sí, sí. ¿Da resultado? Da resultado, da resultado. Así que, y bueno, y ahora vienen a capacitar a todo el equipo, la gente de Modmi, así que, bueno, esperamos conseguir buenísimos resultados.